Ya llegó la hora esperada por la mayoría, la hora de la deliciosa tortura de los martes a cargo de mi queridísimo chef Ricardo Vargas. ¿Cómo estás mi querido Richard? Qué gusto saludarte y pues ya estamos todos aquí a la expectativa desde ayer que nos mandaste ese adelanto de tortura y ya estamos con la tripa pegada al espinazo. ¿Cómo estás? Jorge, que vivas amigo. Gracias. 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 A la tortura en directo. Y regresamos aquí con los comentarios, dudas, sugerencias y todo lo que nos quieren decir, decir, a la que no he visto ya es a mi querido Socorrito, que también siempre está pegada aquí a la tortura, seguramente nos estará viendo on the man más tarde. Bueno, si no tienes inconveniente, vamos directo a la tortura, mi querido. Adelante, Jorge. Vamos. ¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Chef Vargas México les da la más cordial bienvenida. Y en esta ocasión de La Cocina Internacional presento cómo elaborar un exquisito pescado empapelado estilo mediterráneo. Te invito a elaborarlo, suscribirte, comentar y compartir. Los ingredientes para su elaboración son los siguientes. 3 piezas de pimiento morrón rojo. Cantidad suficiente de aceite de aguacate. 200 gramos de tomate deshidratado picado. 100 gramos de aceitunas verdes picadas. 50 gramos de alcaparras picadas. Una cucharada de ajo picado. Medio manojo de hojas de perejil cortada en chifonema. Una cucharada de ralladura de limón amarillo. Una cucharada de orégano seco. Una cucharada de cebolla en polvo. Una cucharada de hojuelas de chile. Una cucharadita de pimienta negra recién molida. Seis cucharadas de aceite de aguacate. Rebanadas de limón amarillo sin semillas. 2 kilos de filete de huachinang. Para su elaboración, untamos el exterior de los pimientos con un poco de aceite y llevamos a asar a horno a 200 grados centígrados durante 10 minutos. Pelamos, retiramos semillas y venas y cortamos en cuadros como de un centímetro. Mezclamos en un tazón los cuadros de pimiento, tomate, aceitunas, alcaparras, ajo picado, perejil, ralladura de limón, orégano, cebolla, cebolla en polvo, hojuelas de chile, pimienta, y las 6 cucharadas de aceite de aguacate. Mezclamos muy bien todos los ingredientes. Sobre un pedazo de papel aluminio, colocamos el filete de pescado y sazonamos con sal por ambos lados. Cubrimos la superficie de los filetes con un poco de la preparación de la mezcla de nuestros ingredientes. Hay que cubrir muy bien toda la superficie del filete. Colocamos la mezcla de rebanadas de nuestro limón sobre la mezcla de limón. Utilizaremos la cantidad de rebanadas que sea necesario para cubrir la superficie en su totalidad. Envolvemos nuestros filetes tal y como se muestra en el video. La cerradura de nuestro paquete debe de quedar hacia la parte superior, es decir, donde están las rebanadas de limón. Repetimos la misma operación con el resto de los ingredientes hasta terminarlos. Colocamos nuestros envoltorios sobre una charola y llevamos a horno a 200 grados centígrados durante 15 minutos. También puedes cocer el filete sobre un comal a fuego medio, dejando cocinar durante 8 minutos por ambos lados. El tiempo de horneado o de cocción puede variar dependiendo el tamaño y peso de los filetes de pescado. Transcurrido el tiempo de horneado o cocción, nuestro pescado está listo para degustarlo. Puedes servirlo acompañado de arroz o tu guarnición favorita. Si esta receta es de tu agrado, te invito a regalarme un me gusta, elaborarla, comentar y compartir. Y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto! No, 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 mi querido chef. Te volaste la barda como siempre con esta deliciosérrima tortura. Estoy tratando de imaginar esa combinación de ingredientes y el pescado que... No, 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 bueno. Sí, esto sí que es una verdadera torturísima, mi querido Richard. y me decías, hay opciones también en la parte del insumo principal que es el pescadito así es Jorge es una sugerencia lo hice con guachinango pero podemos utilizar cualquier pescado que tengamos a la mano no hay ningún problema de preferencia si les sugiero que utilicen filetes de pescado que ya vienen sin espinas porque si no sería muy difícil de comer con el resto de los ingredientes como todo va picado pues se complica más, entonces si les recomiendo que pueden utilizar cualquier variedad de filete de pescado de preferencia que venga ya en filetes es la cuestión, no? así es de preferencia Jorge fíjate que yo lo he hecho con el pescado entero pero le pido al vendedor de la pescadería que le saque el esqueleto por completo, estoy hablando de piezas que ya pesan arriba de 6, 7 kilos entonces es más fácil de que le saquen el esqueleto por completo al pescado ya queda abierto en mariposa le llamamos en los términos de cocina y pongo el relleno al centro se cierra como si fuera un sándwich se envuelve el papel de aluminio y también se va a poner ya sea puede ser al horno o a las brasas en un comal porque muchas personas dicen si no tengo uno ¿cómo le voy a hacer? bueno pues nada más con un en un comal con fuego medio se puede dejar cocinar de ambos lados primero unos 8 o 10 minutos de un lado y después del otro hay que recordar que todo va a depender del tamaño verso del pescado yo he estado hablando de filetes de aproximadamente 200 gramos en la receta pero si son más pequeños pues desde luego va a reducir el tiempo de cocción ya sea al horno o a la parrilla o por el contrario si es una pieza más grande pues vamos a necesitar aumentar el tiempo de cocción claro si porque en esa porción pues apenas para tu servidor jajajajaja no este y los demás y los demás que comen jajajajaja no mi querido chef no fabuloso ahí está ahora sí que de acuerdo a la proporción de sus comensales a la capacidad del container de sus comensales pues ya de acuerdo al sapo la pedrada no mi querido Richard así es Jorge y bueno pues los ingredientes y lo estamos hablando de una receta mediterránea por eso que lleva el tomate deshidratado alcaparra las aceitunas habrá a quien quizá no le guste alguno de estos productos bueno no hay ningún problema lo puede sustituir por algún otro o quitarlo si no es de su agrado Jorge pues ahí está queridísimo híjole de verdad no no es ahora sí que no es no es vacilada pero cada que que tenemos estas intervenciones de mi querido chef sí que es una tortura se me alborota la solitaria y empiezo a sentir ahí jajajaja el reclamo alguien se está matando allá adentro jajajaja en la tripa pues una vez más has cumplido a carta cabal y con creces la tortura deliciosa la tortura culinaria de los martes mi queridísimo Ricardo dice aquí Berito que comparte el chef el pescado jajaja pues con todo gusto ya saben que el chef no es nada envidioso nada más hay que irlo a visitar allá a la sultana del norte ¿verdad mi querido chef? así es de hecho Paco Hurtado les puede decir fue el que se animó el septiembre del año pasado perdón a ir a a los chiles en hogar entonces cuando gusten de los pocos afortunados y preparamos algo para todo gusto ha sido de los pocos afortunados que han pasado de la tortura al placer supremo probando probando directamente las delicias del chef Ricardo Vargas te mandamos como siempre un abrazo nuestro agradecimiento todo nuestro cariño mi querido chef por estas deliciosérrimas intervenciones Jorge un placer como siempre un honor colaborar con ustedes bueno un abrazo fuerte para todo el auditorio y estamos pendientes para la próxima semana si Dios lo permite eso es todo mi querido chef y aquí estaremos nosotros pacientes esperando la siguiente intervención vamos por lo pronto a hacer una pausa queridos amigos continuamos aquí en disyuntivo un abrazo mi chef gracias Jorge bye